¿Alguna vez te has sentido nervioso o inseguro de mostrar tus dibujos o el proceso creativo? Muchos creativos sienten ese mismo temor. Pero, ¿qué pasaría si te digo que superar este miedo podría abrirte las puertas a un mundo de oportunidades? El miedo al juicio y la crítica puede hacer que te quedes estancado, y compartir tus procesos creativos puede ser la clave para tu crecimiento artístico. Existen otros que no comparten su trabajo no por el temor a la crítica, sino más bien por su autoexigencia. Muchas veces somos nosotros mismos quienes nos convertimos en nuestro crítico más duro. Nos comparamos con artistas talentosos y aspiramos a alcanzar metas que pueden parecer inalcanzables, y al mostrar el proceso creativo a los demás nos sentimos vulnerables. Como si expusieras tus debilidades y limitaciones a los demás. Y eso suele suceder porque tememos que los demás nos perciban menos talentosos o capaces de lo que en realidad somos. Toma en cuenta que la retroalimentación constructiva puede ayudarte a mejorar y a ver tu trabajo desde nuevas perspectivas. Entonces, ¿qué te falta? ¿Por qué no enfrentar ese temor? Creo que compartir tu proceso creativo es un paso hacia el desarrollo personal y el crecimiento artístico. Y definitivamente es algo que vale la pena. Además, al compartir tus procesos puedes conectarte con otros artistas que pueden entender y apreciar los desafíos que enfrentas. Puedes aprender de sus experiencias y colaborar en proyectos creativos. Superar el miedo a mostrar tus procesos es una gran oportunidad para crecer a nivel personal, aprender a aceptar la crítica constructiva y abrazar la vulnerabilidad. Puede fortalecerte como artista y obviamente como persona. En este dibujo utilice una tinta invisible que al exponerla a una lámpara de luz UV aparece de manera luminiscente y le agrega un buen factor sorpresa dándole una atmósfera distinta a la escena. Espero que el resultado sea de tu gran. Si eres de los creativos que temen mostrar sus trabajos o procesos, atrévete a hacerlo. Muchas gracias por ver y escuchar. Mi nombre es Eva. Hasta el próximo video.